Mi nombre es José Luis Medina Godínez, soy médico especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, con un entrenamiento en toda el área de cirugía endoscópica de nariz y base de cráneo. He estado refiriendo a algunos pacientes al centro de Gamma Knife y el motivo es porque dentro del área que manejamos nosotros, de base de cráneo y de cuello, hay algunos pacientes que definitivamente son candidatos a este procedimiento por muchos aspectos. Anteriormente, muchos padecimientos eran tratados en una forma agresiva porque no había otra opción. En la actualidad se cuenta con la tecnología del Gamma Knife que redunda en un beneficio muy importante para el paciente. En mi especialidad no vemos todos los días casos para ser referidos a este tipo de procedimientos. Sin embargo, cuando se presentan estos casos, tenemos que tener la opción del Gamma Knife. Yo, en lo particular, he enviado a algunos pacientes a este procedimiento, principalmente de tumoraciones que se encuentran localizadas en áreas de difícil acceso desde el punto de vista quirúrgico. Aunado a esto, el objetivo de enviarlos a este procedimiento es la mínima invasión que se produce y el beneficio enorme que tiene el paciente, tanto en su salud, tanto en su recuperación, como en la actuación económica. Son varias cosas las que me han motivado a mí para referir pacientes a este centro. Número uno, que es un centro único en Guadalajara. Afortunadamente, tenemos la fortuna de contar con instituciones como esta que ofrecen estos beneficios a nuestros pacientes. Por otro lado, el tipo de patología que vemos que es candidato a este tipo de manejos son patologías que, si se trataran con otro método tradicional, serían muy agresivas, pondrían en más riesgo la vida y la función del paciente y los costos serían mucho más elevados, así como la recuperación para poder incorporarse a sus actividades laborales y demás. Es tan exacto este procedimiento que el riesgo de dañar estructuras aledañas a donde se encuentra la lesión es prácticamente nulo. A mis colegas yo les podría externar mi opinión en cuanto a la referencia de pacientes a este centro. Existen muchas patologías que podemos tratar o manejar desde el punto de vista quirúrgico, en el punto de vista quirúrgico. Pero debido a la complejidad de la localización de algunos tumores, los riesgos son muy elevados. Esto implica la interacción con diversos especialistas en equipo y esto implica cirugías de alto riesgo, cirugías que llevan muchas horas de trabajo y cirugías donde el paciente termina en muchas ocasiones en un servicio de terapia intensiva mientras tiene su recuperación temprana. Todo esto lo podemos evitar con este tipo de procedimientos de gama knife, sobre todo si está bien indicado en los pacientes. Si el paciente llega a ser candidato al procedimiento, yo incito y estimulo a mis colegas a utilizar este método, a referir a esta institución donde los beneficios para el paciente son enormes y el riesgo es prácticamente nuevo.